¿Cómo usamos el IN, el ON y el AT referidos al tiempo? Easy peasy. Vamos a ir de los periodos de tiempo más grandes y generales a los más concretos y pequeñitos. Comenzamos por el IN. Lo vamos a usar con siglos, con años, con meses, con las estaciones del año y con largos periodos de tiempo. In the 90th century, in 1992, in June, in the summer, in the past. Y también lo usamos para decir in the mornings, in the afternoons. Con el ON comenzamos a concretar un poquito más y ya vamos a hablar de días o de fechas. On Tuesday, on my birthday, on Christmas Day. Eso no deja de ser un día. On 15th, June. Y con el AT, ya vamos a concretar un poquito más y lo vamos a utilizar para las horas del día, para periodos vacacionales y con algunas expresiones. At 9 o'clock. At Christmas, como periodo, no como día de Navidad. O por ejemplo expresiones como at present o at night. Aquí si usamos el AT, no como en el resto de las partes del día que decíamos in the morning, in the afternoon. Decimos at night. Si he conseguido que aprendas algo nuevo, déjame un like. Y si quieres hacer un test y saber un poquito más de esto a fondo, vete aquí, que aquí estoy siempre.